Lince TV, Política y Noticias. Irene Montero ya está buscando acomodo intentando profundizar en su perfil más internacional como supuesta defensora de los derechos de las mujeres, ya que no va a seguir dentro de su mar y, por lo tanto, en un hipotético gobierno de coalición entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, ella no tendrá acomodo, con lo cual ya está buscando una salida laboral en algún prestigioso lugar, por ejemplo, en la ONU. Vamos a ver algunos de sus posibles destinos, cuáles son los obstáculos que ella va a encontrar y, sobre todo, vamos a ver su trayectoria. Veremos su reciente discurso en el que precisamente ella apunta en esa dirección. Recordad que Irene Montero es una de las ministras que más viajes al exterior ha hecho, todo en aras de conseguir reforzar ese perfil internacional del que hablábamos antes. Irene Montero se reúne con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. No ha sido el único viaje, también recordamos los que realizó, por ejemplo, a Nueva York. Irene Montero gastó 25.000 euros en otro viaje más a Nueva York junto a Isa Serra. También ha estado en Portugal, en distintos países iberoamericanos. Y, de hecho, ha contado con buena prensa por parte de entes supranacionales y, por supuesto, de revistas progresistas. La revista Time asegura que con Irene Montero España se ha consolidado entre los países más feministas de Europa. Ya que alguien podría pensar que Irene Montero no ha hecho más que daño, pero es que estos mismos medios es lo que pretenden hacer. Daño. Y también lo que comentábamos recientemente de que una filial del Foro de Davos ha nominado a Irene Montero como mejor política del año. Debe de ser que a más agresores escarceles o a más secuestradoras indultas, más puntos vas haciendo. Y ahora sí, vamos a escuchar las palabras de la ministra Irene Montero. Esta iniciativa iberoamericana es el primer espacio oficial de diálogo iberoamericano que aborda todas las violencias contra las mujeres, también la violencia política. Y yo creo que es muy importante tener alianzas institucionales. Tenemos alianzas en el ámbito asociativo, en el ámbito de la sociedad civil. Crecemos juntas, aprendemos juntas las unas de las otras, pero las alianzas internacionales, especialmente en este contexto, en el que poderosas fuerzas reaccionarias amenazan los derechos humanos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población y también de las personas LGTBI en todo el mundo, reforzar las alianzas internacionales es una cuestión fundamental, porque aunque esa reacción esté fuerte ahora, esas alianzas feministas internacionales demuestran que nosotras somos más y somos más fuertes que esa reacción que pretende romper los derechos fundamentales, acabar con los derechos humanos de más de la mitad de la población. ¿Qué te han hecho a ti los iberoamericanos para que quieras llevarles tu ideología ponzoñosa? A lo mejor te da por ir a El Salvador a liberar a los maras después de que hayas liberado a todos los agresores de España. Me llama la atención un par de cositas. La primera, que se presente a sí misma como una víctima. Sí, la que se ha dedicado a señalar a propietarias de vivienda, a hacer spot publicitarios contra youtubers y presentadores de televisión, a atacar a periodistas como Ferreras, Pablo Motos o Ana Rosa Quintana, o insultar a la oposición llamándoles fascistas o defensores de la cultura de la violación. Esa, la que vista y calza, se ve a sí misma como una víctima. El Supremo ha condenado a Irene Montero por llamarle a maltratador y por justificar a la madre de mi hijo y tacharla como madre protectora. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Tremendo ejercicio de proyección, pero sobre todo fijaos qué alarmista su discurso, que se van a perder derechos de las mujeres, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué derechos, Irene, por favor? Y es que además se lo cree lo que está diciendo, es increíble. ¿Con qué clase de personas se habrá tenido que relacionar a lo largo de su vida para vivir en ese mundo de fantasía, de distopía, donde las mujeres son maltratadas de forma sistemática? Parece que viven en una realidad alternativa. Y ahora vamos a ver hacia dónde parece ser que apunta Irene Montero, porque ella ya está buscando un lugar prestigioso, el equivalente internacional a su ministerio hecho a su medida. Ya hablamos de ONU mujeres. Para quien no sepa en qué consiste este ente, es el que se encarga de redactar directrices que acaban convirtiéndose en leyes en distintos países, atacando de forma frontal a la soberanía de estos mismos territorios. Para nada penséis que están sesgados, ¿no? ¿Qué va? Y aquí podemos ver un poco más acerca de ellos. Trabajos y prioridades. ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y como defensora mundial de mujeres y niñas, la ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida a las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. Pero ¿qué es lo que suya hace detrás de todo esto? Lo de siempre. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Seguimos en la página de ONU Mujeres. Lo que viene siendo socialismo pero con más pasos. ¿Para qué meter a la rana en agua hirviendo si va a salir despavorida? Mejor vamos calentando poco a poco la olla. Ya no se hacen revoluciones violentas ni se expropia. Ahora se va haciendo progresivamente, subiendo los impuestos o controlando y planificando la economía. De todas formas, parece ser que Irene Montero se va a encontrar con un obstáculo para ese puesto tan jugoso al que ella está apuntando. Y no es que no haya hecho méritos siendo lo más servicial que puede haber al Foro de Davos y a los poderosos que nadie ha votado de la ONU, sino que sus ansias y sus prisas la han conducido a cometer torpezas como la ley del solo sí es sí. La relatora especial de la ONU reprocha a España los errores del solo sí es sí y pide más protección para las víctimas de violencia sexual. Rem Al-Salem, experta independiente del organismo internacional, cree que la rebaja indeseada de penas podría haberse evitado si se hubiese prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas. Sin embargo, les parece una auténtica maravilla que esta ley no proteja a los hombres sino que directamente nos criminalice. Ya veíamos que en el artículo 3 hablaba de mujeres, niñas y niños, no de hombres. Pero lo de que el hombre es un sujeto desechable, un ciudadano de segunda, lamentablemente no es un problema de España sino internacional. A pesar de que somos la mayor parte de los sin techo, la mayor parte de los que mueren por suicidio, la mayor parte de las muertes por accidente laboral y los que son desplazados al frente en caso de guerra como estamos viendo en Ucrania, no existe la ONU hombres. Se da por sentado que nuestro rol en el mundo es el de ser proveedores. Y encima tienen la osadía de señalarnos diciendo que somos privilegiados y opresores. Increíble. Aunque no se pueda dar marcha atrás, ahora es crucial que el gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garanticen su protección. Así se ha pronunciado este martes Rem al-Salem, relatora especial de la ONU. Así que esto es un duro varapalo para el futuro laboral de Irene Montero, que podría intentar seguir los pasos de Leire Pagin, aquella ministra de sanidad que llevaba una pulsera Power Balance, de intentar colocarse en la ONU, pero parece ser que va a encontrarse con alguna que otra dificultad. Y si bien la ONU a mí no me genera ninguna simpatía, porque lo considero un ente que atenta directamente contra la soberanía de los países, no me gustaría ver Irene Montero en la ONU. Y las dos razones son muy sencillas. La primera, la capacidad de hacer daño que tendría allí, y la segunda, que no creo que merezca cobrar una nómina millonaria después de todo el mal que ha causado.